Buenas tardes, gracias a todos por su presencia, por vuestra presencia y en primer lugar agradecer al club por invitarme a hacer esta presentación. Arranca el Pontevedra Club de Fútbol de la temporada 2019-2020 y el mensaje es claro desde el primer día. Lo más importante eres tú, el aficionado, el socio y sobre todo nuestro club, el Pontevedra Club de Fútbol. Estamos reunidos para ver a los nuevos jugadores y para volver a aplaudir a los que siguen en el club y que tras lo vivido el año pasado quieren más. Ya saben lo que se siente vistiendo esta camiseta y la presidenta fue clara desde el primer día. Este año toca. Queremos vivirlo como lo ha vivido en las últimas décadas la historia de este club, del Club Granate, uno de sus primeros socios, Manuel Barreiro. Pieza clave en el fútbol gallego desde la delegación y al que todos queremos y apreciamos y al que nos gustaría invitar a subir aquí al estrado para dirigirse a los presentes. Un aplauso para Manuel Barreiro. Bueno, buenas tardes. Y un papá por el... Este año estaremos la fase de ascenso, seguro. Nada, Lupe. Y nada, suerte a todos. Este es un juego. Y suerte. Gracias. Carlos Vázquez, Álvaro Bustos, Javi Pasos, Susana, Adivé, Paul, Naveira, Brian, Anton, Santi, Garrido, Anton, López y Rivera. La pasión y la emoción, sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos, que es nuestra bandera la que defendemos, los cremos del mundo, que juntos podemos. Donde ven la curia y fútbol, que seguías para el fin del mundo, y en pasado, la pasión y la emoción. Era por dos tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta, lo hicieron Guillermo, solo hice el suelo. Buenas tardes, autoridades, presidenta, consejo de administración del Pontevedra, colaboradores y ambición. Voy a ser de portavoz de todos los compañeros de la cantera del Pontevedra, especialmente de los que estamos hoy aquí, gracias a la oportunidad que nos brinda el cuerpo técnico. Quiero empezar agradeciendo a nuestra presidenta Lu, la confianza que tienen los jugadores de la base, y el empeño que ponen para que todos tengamos una oportunidad en el primer equipo. Gracias, preso. Agradecer también a Roberto Feans y a Jesús Ramos el trabajo que realizan para tener una cantera como la nuestra. Cantera de calidad y competitiva. Pero en el mundo del fútbol hay dos factores determinantes, el vestuario y vosotros, la afición. Siguiendo la senda de la temporada pasada, tenemos un vestuario ejemplar, un vestuario coleccionado, donde todos nos apoyamos y ayudamos. Sabemos que los partidos se ganan en el verde y que este año el nivel del grupo es muy alto, pero todos nosotros tenemos dos ventajas frente a los rivales, la ambición deportiva y la gran familia que somos. Gracias, compañeros. El otro factor, como ya dije, sois vosotros, la afición. Creedme cuando decimos que notamos vuestro aliento, que un aplauso hace que no nos rindamos. Un cántico vuestro nos da fuerzas en momentos complicados. Un grito de ánimo nos llevan volandas, granates. Nosotros prometemos compromiso y trabajo. A vosotros os pido apoyo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, yo voy a ser un poco menos profesional que mi compañero Rivera. y me permití el lujo de no escribir nada, porque bueno, se me viene un poco a la cabeza así rápido lo que decir. Y voy a ser bastante breve, porque como dice el refrán, lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? Bien, solo os voy a transmitir lo que tanto esta gente de blanco, que está aquí encima, como la gente más elegante que está ahí abajo, me han transmitido estos primeros días, y no con palabras, que al final es lo complicado, sino con hechos. Me han transmitido ilusión, me han prometido trabajo, y sobre todo veo en ellos gente humilde. Y yo creo que con esas tres cosas, me repito un poco lo del año pasado, se consigue lo que uno se propone. Entonces, no hace falta nada más. Con vosotros y todo esto que acabo de decir, considero y creo que este año conseguiremos nuestros objetivos. Así que, muchas gracias a todos por acudir aquí hoy. Y algo que continúe, gracias. Buenas tardes, noches. Bueno, antes de nada, quería agradeceros vuestra presencia hoy aquí. También quería aprovechar para deciros que ya estamos trabajando cada día para dar lo mejor de nosotros, y así poder mejorar los resultados de la temporada pasada. Tenemos un equipo ambicioso, queremos seguir mejorando y no nos conformamos. Por lo tanto, queremos que os sintáis orgullosos de vuestro equipo. También, como sabéis, la temporada pasada conseguimos hacernos fuertes en Pasarón. Y queremos seguir contando con vuestro apoyo. Porque sabemos que sois una parte fundamental de nuestras victorias y nuestros éxitos. Muchas gracias y nos vemos en Pasarón. ¡Fuerza, ponte! No podemos olvidarnos de ellos porque son imprescindibles para que todo esté a punto. Son los que hacen el trabajo en la sombra. Tomé, Montes, Secre, bueno, todo el personal que trabaja a diario en el club, con Laura también. Bueno, un aplauso para ellos. ¡Fuerza, ponte! Son los encargados de gestionar todos los recursos de la sociedad y, sobre todo, de generarlos, que a veces no es fácil, y de confeccionar este nuevo proyecto. Por favor, Presidenta Lupe Murillo, acompañada por los consejeros del Pontevedra Club de Fútbol. ¡Fuerza, ponte! Gracias. 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 Gracias.